Creo estar en directo Estoy en directo No sabía si había aprendido en Facebook Gaming o en YouPod Porque literalmente estoy más perdido que una vaca en... Una ciudad, básicamente Estoy súper perdido más que nada por el tema de que el cambio de setup Siempre cuesta un huevo, amigo Volver a adaptarte a otro setup y a todas otras cosas y todo eso No saben lo que me costó instalar todo, boludo Y tener otra vez lo de la PC streaming y todo eso Guau, amigo O sea, odio los viajes por eso, boludo Odio los viajes por eso Me vine del invierno al verano Nadie hace eso, ¿quién hace eso? Yo Tipo, es como que el espacio lo tengo, pero multiplicado por 100 En una banda de los monitores re lejos Ahora como que acá tengo todo un poquitito más cerquita Pero bueno, va piola También tengo lo del gameplay Tengo esto, tengo lo del zoom Eh Un poco preparado vengo Cuando vine acá Rushlight tenía esto hecho un desastre, boludo Tenía cualquier cosa Tipo, me faltaba un monitor Eh... Me faltaba un monitor Le quería echar la culpa y no podía ¿Le muestro el fondo? Miren lo que es el fondo ¿Qué es eso? ¿Qué era esa silla? Increíble mi setup de Argentina Parece que me lo surpó una vieja de... Que venía del Himalaya y se me vino a mi setup y se empezó a hacer su propio setup la vieja El mouse este yo hace mucho que no lo uso, eh O sea, muchísimo El pad también El teclado también Eh... amigo Yo no sé cómo voy a jugar Fortnite O sea, no, no Voy a jugar Fortnite como el orto, amigo Nah, soy el único que escapa de Latinoamérica pero vuelve A ver, en teoría en la tienda tienen que estar las skins Acá están, amigo Acá están Eh... Es que ustedes por ahí no lo ven tan especial Los que no vieron la serie Claramente no lo van a ver especial, amigo Pero yo veo esto Y se me cae el pene La katana del millón, boludo Esto puede ser de mis picos favoritos de Fortnite, eh Literalmente te lo digo Amigo Este objeto no se puede regalar Nah, es como si me... Literalmente me mete un... Un puño por el culo, boludo Porque acabo de decir que quería regalarle este lote a Tiago Para después hacer otro video Jugando con él Unos duos Regalándole el lote Y me dice que este objeto no se puede regalar ¿Me estás jodiendo? Ah, este sí Ah, claro Porque quiere stonks Claro, el lote no se puede regalar Pero el otro sí, ¿no? Claro, de a uno sí se puede Como para gastar más I need pavos Lógicamente voy a comprar el lote Pero no antes Tengo que poner el co de papito Ahí estamos Ahora sí me compro el lote, boludo Amigo, no me escucho ni mi propia voz Yo Voy a gritar más de lo normal Porque con estos auriculares Parece que, no sé Son los auriculares de manejar un avión, boludo Que te re aíslan Ah, con razón Yo decía ¡Esto es algo re grande! Y la re gritaba, boludo Porque tenía los auriculares Entonces no me escuchaba yo No era consciente Cómo estaba hablando Cómo estaba gritando Voy a jugar con Millón Sinceramente Millón tiene Una muy buena tula Chúpense el culo Probablemente en algún video Esté mostrando las tetas Yo no me puedo creer, amigos A menos que Una foto random Que me saco Con un pene de nieve Tenga casi medio millón De likes A ver, a ver Lo de la espada ¿Ves? Se la pone en la espalda Y cuando la saca La saca del estuche El chabón tiene escopeta, eh Yo no No, 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 no Ay, no te la puedo creer Que encima casi lo mato, boludo No sé cuánto tiempo Me voy a quedar O sea, sé que voy a volver En enero Pero no sé Qué día de enero Pero voy a volver en enero Así que me voy a quedar Bastante tiempito Tampoco me quiero quedar Mucho De estar por Andorra Y todo eso Y sobre todo Cuando vuelva Voy a esperar A que mi familia venga Literalmente Porque cuando yo me vuelva Para Andorra No va a faltar mucho Para que mi familia Vaya para allá Ok, no sé si van a ser Traejas del reculo O van a ser así Ay, no te la puedo Bilibit No, si me pega Si me he pegado Ni paso Te juro que no sé Me moría Literalmente me moría No sé cuándo Me voy a ir adaptando A la sensibilidad Y eso Pero voy a tratar De meterle un poco Como Me siento idiota Si, igual Ese se notaba Que era más Streaming Iping Que mi abuela Porque literalmente Cayó Y lo primero que hizo Fue tirar 334 granadas Iba a subirlo hoy Al blog de Argentina Pero no llegué A editarlo Porque grabé con el celular Y tenía que pasar Todos los archivos Y le costó Una locura Boludo A la internet acá Ya me acuerdo Lo que era la internet Argentino Me va a matar Buah amigo Es que No, no No puedo No puedo O sea Lo hubiera subido hoy Me hubiera dado tiempo Pero claro Estoy en el lugar Donde es el horario bueno Entonces no puedo Darme el capricho De editar un video Hasta las 4 de la mañana Y subirlo No puedo Tipo Lo tengo que tener Para antes de las 10 Y eso es un puto milagro Eso es lo que más Extraño De Andorra La diferencia de hora Tipo que tengo 4 horas más Para editar un video Acá no Oh Tu cofre legendario Manito ¿Cómo carajo No lo agarró nadie Boludo? A ver No Me podría haber dado Una spaz Estaba re atrasado Ah Y él venía Para dejarse morir Ay si Robledo Torpedo Ay Cochochicho ¿Qué haces boludo? Todo tranquilo Oh Y este también era Stim and Iping Boludo Me venía a traer cosas Pero me quiso Como recagar a tiro Como que no estaba seguro Si era yo O era un Stim and Iping O era otra persona O me quería matar O que esto es pelota Está blanco Está blanco Está blanco Ese se muere Ese se muere ahora Ay amigo Me pegó alto tiro Antes de morirse Boludo Boludo Es increíble lo poco Que te escucho Con estos auriculares Boludo Te escucho re poco Se van a tener El volumen al 200 Más o menos Ah Ah Más No Ay Ay que bonito ¿Por qué no le diste los 5? Boludo Es increíble Escucho con estos ¿Por qué? Porque no le diste los 5 Por eso Estaba diciendo que le dieras Ah Le tenía que dar los 5 ¿Verdad? Boludo Soy un forro Soy un forro Bien Ese está en un pleno De 2015 Nervioso Nervioso Me puse nervioso Porque estoy re manco Boludo ¿Ves que es mental? Lo peor es que Todos están viniendo Por mi Boludo Creo ¿No? ¿Qué mierda Viene acá Boludo A esta comunicación No viene nadie Boludo Son suscriptores Que dicen Oh voy a matar a Robles Porque Robles es Robles Y como te quieren matar Porque saben que es Robles 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 es Robles ¿Qué mierda? Ustedes quieren matarte Eso es lo que quieren hacer Pero yo estoy con nuevos setups Y la gente en realidad Tendría que respetar Mi momento íntimo ¿Cómo te estás con la E? ¿No se te hace medio incómodo? ¿O vos sos de los que juegan con el teclado? La gente tendría que respetar Mi momento íntimo Donde no sé ni jugar ¡Ay! ¡Perdoname! Creo que te maté ¿Otro más que me a los 5? ¿O no te quería agarrar 5 de chabón? ¡Amigo! ¡Me maté a toda la lumbia acá! Boludo Más o menos ¿Cuántas que venés? Tengo 6 kills Eh... Ok ¿Viste que yo...? ¡Ay! ¡Me tiene un teclado! ¡Es un coso! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Ay! ¡No paran de venir! ¡Este me da el ping! ¡Cratalos bien, amigo! Te están diciendo ¡Hola! ¡Saludame! ¡Dámonos 5! Voy a decir que Tenís que literalmente hacer el corte De los futbolistas Eso que se dejan la colita arriba Y todo lo otro rapado Para mí te tenés que hacer ese corte, boludo En el peluquero 3 Porque es distinto ¿Qué te has hecho? ¡No! Tipo, si hacemos peluquero 3 Te hago ese corte Si no, no te lo hago A ver ¿Vos te pensás que voy a Me a cruzar a mi cruz Por la calle? Por la calle Y me va a decir Y te va a escupir ¡Flaco! Me va a escupir Me va a dar un peso ¿Quién es tu cruz? Ah, no sé Dale, pero decime a alguien Que vos digas Es mi cruz ¿Y vos tenés un cruz? Sí Ah, bueno, decílo vos No No, no, no Dale, pero Pero decí el cruz No, no Dale Yo tengo un cruz Es Leon Scott Kennedy De Resident Evil No, pero no vale Una película No es de una película No vale Me estoy cagando Me chupa 3 pingol Literalmente Che, vos del 0 al 10 ¿Cuánto? ¡Ah! Los perotudos Dicen Vení, Robles Que te toco la nalguita Vení No, Diego Está full droga Amigo Estoy como 10 kilos Que caen antes Pero yo lo digo como No, ese chico es increíble Yo creo que Thiago Es una persona Que le cuesta demasiado No tiene filtros Por así decirlo Yo creo que va a tener 20 años Y no va a decir Ah, ok, estoy en directo No puedo decir ciertas cosas No, Thiago las dice igual Decía Decía líneas de cocaína Y después censuraba La palabra pene Nah, era increíble Andate Sonso Eh, no me dijiste Del 0 al 10 Que están oxidados Están en el Fortnite Ok, de a poco Estás recuperando Entonces Nah, que me voy a romper Ahora soy Ahora no estoy al level Que cuando habíamos pepeado Pero yo creo que el pepe Si lo hacemos algún día Tiene que ser en Andorra Vos teniendo tu setup Yo teniendo el mío Y habiendo jugado el Fortnite Los dos regularmente seguidos Tengo 100 de ping Más que voy Te doy la naldeada Ya ¿Qué dice? Thiago vos te quedaste atrás En la temporada 2 Te agarro en uno Tiago Ah, ah No, no, no Ah No, no Bueno, no sé Estás medio parejo Bueno, algún día se verá Algún día No ahora Pero algún día se verá Está diferente Es que yo veo a Naruto Y sea fan de Naruto No significa que compare El anime con las series Se viven de otra manera Mirá boludo Esto es la Winchester Creo que es otra escopeta Un rifle Rifle de palanca Está diciendo Voy a ganar el torneo de Nigeria Vámonos Fibes Está diciendo No pegues Porque me asustaste Amigo Le pego un tío De 116 Por decir que el anime Es peor que la serie Ya